Estamos con Karen Lira Marín, quien es jefa de atención de emergencias a nivel estatal, está de visita aquí en el municipio de Alamo de Mapacho de Veracruz. Karen, ¿cuáles son los trabajos que están llevando a cabo en esta municipalidad, sobre todo previniendo las contingencias climáticas que se estaban anunciando? Antes que nada, buenos días. Buenos días. Bien, derivado de los fenómenos que se les ha estado dando seguimiento desde hace varios días por el Centro de Estudios Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, de acuerdo a la cantidad que se estaba esperando de precipitación pluvial, nos desplazamos unos equipos de trabajo para poder hacer apoyo preventivo con las direcciones municipales. La estancia de nosotros aquí en su municipio es precisamente para coordinar acciones y dentro de la reunión que se tuvo previa al día de ayer, ya el director municipal tiene implementado el Comité Municipal de Emergencias con las dependencias locales para poder atender a la población, por lo cual nos comentaba que ya inclusive hicieron difusión a medios para que la población tomara las debidas precauciones y en dado caso de que fuera necesario hacerse la evacuación preventiva, refugios temporales, que protegeran obviamente sus bienes inmuebles, pero principalmente su seguridad. Pues es interesante resaltar estas medidas preventivas que han hecho llegar a la población toda vez que viven afectaciones importantes derivadas de las lluvias. Así es, como todavía continuamos dentro de lo que es el periodo de lluvias huracanes de 2019, sí se invita a la población a que continúen el seguimiento de medios y de fuentes oficiales donde nos indiquen, bueno, si viene algún fenómeno, tomemos las debidas precauciones, tomemos en consideración el armado de nuestro municipio de emergencia y si la autoridad local o la autoridad estatal nos indica que debemos desplazarnos a una zona segura, bueno, vivimos en zonas vulnerables, considerar que es por seguridad de nosotros y nuestras familias. ¿Estarán visitando algunas zonas aquí en el municipio? Bueno, de aquí del municipio ya hicimos recorrido junto con el director municipal las zonas que ya tienen ustedes marcadas como zonas vulnerables a inundación y en dado caso, por ejemplo, el personal de emergencias está atendiendo también en otros municipios que sí la precipitación fue mayor a la que tuvieron ustedes para poder atender cualquier situación por la población. Karen, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, aprovechar, reforzarle a la ciudadanía el seguimiento de los fenómenos como les mencionaba hace unos momentos, el tener sus medidas preventivas en casa y ahorita aprovechando la situación sobre el dengue que también evite tener recipientes donde se nos acumule agua, usa repelente, insecticidas para evitar alguna enfermedad. Pues gracias por la información, que tenga excelente tarde, gracias. Muchas gracias a ustedes.